¡Vamos! 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 ¿Y ese es para la tierra? No. Está muerto el pueblo. Han fusilado a la arena. Al Enrique, al Andrés, al Quijo. ¿Quieren emparedarte ahí dentro? Sí. Está bien. ¿Necesitas algo? ¡Silencio! Ya sabes, le dices a la gente que no se lo consume informe. Si vienen y ven a la costurera más guapa. Tú estás. Estoy yo sola. ¿Qué va a matar a un niño? Harta de tener que estar mintiendo por la calle a todo el mundo. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es. Se está diciendo que ha hecho cosas horribles. ¿Quién está diciendo eso? ¡Esta no va a parar hasta que no me sienta! No, 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 no.